hola amigos hoy te enseñaré cómo hechizar a una mujer para que esté loca por ti cómo hacer una brujería a una mujer entre ellas algunos hechizos para conseguir que una mujer te desee estos hechizos de amor pueden ser utilizados para conseguir una novia o amante aunque son difíciles de encontrar los hechizos de amor para atraer mujeres existen también se les llama magia blanca para conquistar a una mujer y te harán conseguir a la mujer perfecta para que entre en tu vida y se quede para siempre veamos cómo hechizar a una mujer fácil y rápido cómo hechizar a una mujer a veces es prácticamente imposible encontrar a la novia o mujer adecuada para uno y mucho menos encontrarla y hacer que se enamore completamente de ti por lo general nos encontramos con una persona con lo que no estamos completamente satisfechos lo que es peor a veces nos encontramos con mujeres que no nos atraen en absoluto aunque no lo creas el atractivo físico o como te ves ante los ojos de una mujer potencial es sólo el primer elemento que notan una vez realizada la conexión con estos hechizos verás que cambia cómo las hace sentir y esto es realmente el 99% de todo el proceso cómo hacer una brujería a una mujer que conoces comencemos viendo cómo hechizar a una mujer que conoces y deseas hace tiempo asegúrate de que realmente quieres estar con esta mujer para hacer que esta mujer te desee conjura este hechizo a las 9 de la noche cuando la luna está en tauro traza el nombre de la persona que tienes en mente 9 veces junto con tu nombre a lo largo de una vela de color rosa unta la vela con una mezcla de agua de rosas y miel luego enciende la vela y deja que arda durante 9 minutos cada noche a las 9 por 9 noches seguidas en la novena noche después de que la vela se ha consumido envuélvela en una pieza de seda color rosa y entiérrala en un lugar sagrado cómo hechizar a una mujer que aún no conoces veamos ahora cómo hacer una brujería cuando todavía no has encontrado a una mujer para ti al ponerse el sol el viernes cuando la luna está creciente echa al fuego cualquiera de estas siervas albahaca jengibre jazmín vallas de enebro lavanda romero pétalos de rosa violeta o milenrama debes escoger ingredientes frescos a medida que las siervas se queman recita el siguiente conjuro mi verdadero amor está por aparecer aunque no sé su nombre su rostro ya puedo ver pronto su corazón latirá junto al mío con gran fuerza ven aquí amor y deja que así sea recuerda hacer estos hechizos siempre con mucha fe y mente positiva bueno amigos me despido de ustedes si aún no está suscrito te invito a suscribirte para más vídeos gratis hasta la próxima